¡Ah! Ilios, confío en que ese rasguño no te obligue a quedar fuera. Nunca, mi señor. Es solo un ojo. Los dioses me obsequiaron un repuesto. ¿Mi capitán? Maldice a los dioses. Se lamenta a solas. ¡Leonidas! ¡Es el fin! ¡El fin, en serio! ¡Se acabó! ¡Daxos, cálmate! El jorobado traidor llevó a los inmortales al sendero oculto. Los fosios que pusiste ahí fueron dispersados sin pelear. ¡Esta batalla se acabó, Leonidas! ¡Esta batalla se acaba cuando yo diga que se acaba! ¡Por la mañana los inmortales nos rodearán! ¡La entrada angosta caerá! ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¿Gloria? ¿Estás demente? ¡No hay gloria que aferrarse ahora! ¡Solo retirarnos, rendirnos! ¡O morir! ¡Esa es una elección fácil, Arcadiano! ¡Los espartanos jamás se retiran! ¡Los espartanos jamás se rinden! ¡Que lo sepan todos! ¡Y que todo griego sepa la verdad de esto! ¡Que cada uno busque su propio corazón! ¡Y cuando lo hagan, encuentre el tuyo! ¡Mis hombres irán conmigo! ¡Buena suerte, Leonidas! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!